hola muy buenas estoy en velocidad de aquí de zaragoza y va a ser mi primer estudio biomecánico siempre he dicho que no me gusta los estudios biomecánicos que siempre me pongo la bicicleta como a mí me da la gana pero aquí el colega rubén me la va a poner en su sitio o por lo menos lo vas a intentar una bicicleta de carretera y una carga de manera natural seguir no pero muy partidos en la parte delantera de cómo sea las manetas si una bicicleta de grave vamos a ir con una espalda un poquito más herida y vamos a ir un poquito más corto para tener el peso un poquito más en la parte trasera de la bicicleta y que la bicicleta sea más rápida un poquito más rápida de de dirección y lo que sí que aquí me traigo los pedales los efectos porque aquí sí que tengo dudas con el tema de montaje y posición estos estos son el modelo este de potenciómetro son como un poquitín más largos y un poquitín más anchos y yo estaba acostumbrado a la versión normal y no sé si será por el pedal o por las zapatillas pero desde que los llevo entre unos 76 175 y entre piernas 860 entre piernas tiendes a ser patilar o los problemas que vienen no por la dureza de las zapatillas sino porque a lo mejor la norma es un pelín más estrecha que te estoy haciendo ahora algo fácil medirte la anchura del pie levanta nada más en 99 milímetros de anchura de pie las calas en principio tú lo llevas aquí centrado me la puse como me salió de ahí vale cuanto más centrado lo pongas si te estás abriendo todavía más los pies si esos pedales son anchos y lo pongo en el medio y es más importante el ajuste de aquí de rotacional porque aquí sí que podemos jugar a evitar que tú pegues con los tornillos y que tu pie esté las calas retrasadas atrás del todo y todas 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 para adentro adentro de la vida no pero yo no como que no tenemos camarógrafo aquí a antonio noboa que lo conoceréis del espacio de montcayosur esto es irrelevante tío a ver luego lo que quede mal lo espera dejan de un pez que lo corto bueno aquí tenemos a fernando murido encuentro corto y tirando ese me va con el culo para abajo cuéntanos tus primeras sensaciones mis primeras sensaciones pues que me han desmontado aquí las escalas me las han retrasado y bueno si tiene su lógica todo tiene su lógica es la verdad que es bastante coherente bien lo de la posición de las cargas o sea que lo primero que te ha colocado es los carlos en su sitio no rubén buenas tardes estamos en el pedalear y punto en velocípedos sorolla es uno de los pioneros de zaragoza en hacer estudios biomecánicos la verdad que él está funcionando muy bien y ahora he sufrido en mis carnes y la verdad que he mejorado bastante para buena flexión de la altura así más o menos es así a bote pronto estaría bien un pelín en punta un pelín así a bote pronto sin tocar nada no se te ve nada más de aquí de espalda así que se te ve un poco encogido porque la técnica de la curva estás haciendo con tu espalda y un pelín cortito es lo que se te ve aún siendo una bicicleta de gravel que la posición que se gustan siempre es más cómoda que en la bicicleta de carretera lo de menos sumado funciona así la gente se queda muy contenta pero hay gente que te viene y que no y que no y yo y no es así pero no y yo no puedo luchar contra lo que tú sientes porque yo no lo siento también rubén también si no me equivoco hay cosas que igual los primeros igual una salida no te adaptas pero luego también te vas adaptando que es la idea no sí pero el reparto de pesos tu flexibilidad yo no veo cómo está puesta la cadera al final cada persona su cadera está pues está rotada de una manera y eso sí que en el reparto de pesos cuando tú sí lo dejas bien equilibrado en teoría su ángulo con el mío tendría que dejarnos una cara más o menos igual de posición hoy sí que lo mismo qué pasa que esto ni cago en la leche oye te va a hacer trabajar te va a hacer trabajar ahora demasiado has venido tú a hacerte una biomecánica y yo he pasado un buen rato con un amigo hace mucho tiempo si demasiado ahora demasiado demasiado para arriba cuánto tiempo llevas haciendo estudios bien mecánicos por qué motivo has empezado estudios biomecánicos haciendo estudios biomecánicos con sistema retool desde el año desde finales del 20 anteriormente utilizaba un sistema unos dos años no alto antropométrico de simano sí que se lo tengo desde el 2015 vale a esto es lo de presión con estos mides la presión que haces en cada zona del sillín verdad y rubén nos puedes explicar un poco en qué consiste el sistema retool es un sistema patentado es una empresa que pertenece al grupo de especiales y es un medidor un captador de imagen entre éste entonces lo que te permite ver es el acercista en la actividad a distintas intensidades qué qué rangos de movimiento tiene bueno fernando vemos que tienes una bicicleta aquí un poquito rara esos envuelterios que te han traído los reyes o qué cuéntanos esto es un prototipo es un cuadro secreto todavía no está a la venta todavía no está en el mercado no es el diseño final y entonces de momento no se puede enseñar me parece que en dos semanas ya me dejarán enseñar sí porque de momento parece que te han traído los reyes y no se quita los envoltorios rubén ahora que le estás colocando como se llama en qué consiste como se llama se llaman cables cables y pinchos y velcros pero está poniendo por tu cuerpo son los marcadores que llevan unos sensores led y para tomar todas las medidas cuando fernando se encuentre dando pedales de acuerdo no pedales mal no sea no pedales muy en punta y es bastante eficiente dando pedales yo no te diría nada de lo que hemos comentado al principio de la plana de ángulo de la rodilla es un ángulo correcto esta posición 44 82 sería una posición para una bicicleta d carretera para una de de grave no espalda más herida más alto pelín más alto pero voy a hacer muchos cambios de bicicleta de carretera luego al día siguiente de grave al día siguiente otra de carretera luego de montaña entonces encontrará más parecida sea una vez a la otra lo mejor ok se parece mucho la de montaña la de carretera no pero entonces porque sabe parecer la de grave la de carretera que es un ángulo perfecto para carretera 45 46 poner un ángulo de espalda de 49 50 te va a dar más comodidad y va a permitir que tu cuerpo absorba mejor las loba pero yo mira como mucho me cogeré un separador de esos centímetros lo cortaré con la dremel por la mitad y me pondréis a casa un medio a ver daros cuenta para todos los youtubers que siguen a fernando que fernando pues es un poco el school en cuanto a posición entonces ahora estoy dije que no me pondría bicicleta de doble para siempre que coño 2.0 ahora llevo 25 los manillares ahora llevo uno de 80 120 de recorrido y ahora le está poniendo anillas en el manía en la dirección lo que faltaba ya que no lleva ya potenciómetro y para potenciómetro esto está decayendo ciclismo moderno a ver rubén como estabas explicando claro aquí surge una duda porque como el gravel es una disciplina moderna los rangos que aparecen en el programa de retúl están adaptados a ciclismo de carretera no en estos momentos sí tenemos bicicleta de contrarreloj si bicicleta de triatlón tenemos bicicleta de montaña pero en estos momentos bicicleta de gravel todavía no está paramilizado entonces lo que se busca es unos números comillas entre una bicicleta de carretera y una bicicleta de montaña es que además el gravel es digamos que es ciclocross en plan como mejoras yo pensaba que me ibas a que vas a hacer está flipando está metiendo más arandelas este tío es de que no sé qué se ha fumado tuvo más no lo tenéis si no no haber venido venga igual extensión de rodilla es súper parecida y lo que sí que vemos es que hay una diferencia bastante grande en el movimiento del tobillo en el pie derecho que es esta columna está 94 en el izquierdo está 99 pedalea bastante de punta izquierdo y tiene menos movilidad de tobillo en el izquierdo probablemente de joven puede ser que haya tenido bastantes ejercicios de tobillo y eso tengo una limitación de movilidad de tobillo mira si sabe mira si sabe el chico que cuando tenía cuatro años o algo así mi tía me llevo la bicicleta se me metió el pie entre los radios y la rueda trasera y me hizo el pie así crack mira si sabe y no sabía nada y si sabe fernando hemos terminado el estudio cuáles han sido tus sensaciones buenas buenas hoy voy a utilizar estos parámetros estas medidas en esta bicicleta tengo en allá de empezar a montarla y lo único que voy a tener que llamar a la marca y que me manden un montón de espaciadores es un poco malo pero bueno bueno pedalear y punto pero si pedo sobre ella aquí rubén os hará unos estudios cojonudos bueno ya te lo diré ya te lo diré a ver cómo me siento de a la semana que viene el rubén durante el estudio nos ha surgido otra pequeña duda ahora con el tema de esta moda de los manillares integrados con potencia y manillar integrado el rango de movimientos de medidas es mucho menor no porque ahora no hay que morir entre comillas al palo entonces para ti es moda o se mejoran algo con el manillar los manillares modernos no vale para nada lo acaba de decir fernando estéticamente se gana estética lo que pasa que las regulaciones estás limitado aquí el gran problema es me gasto 600 euros en un manillar me voy a hacer el estudio y me dice que mecánico pues necesitaría su manera un centímetro más corto porque se rich de manilla estos centímetros más largo de la habitual sí y que haces con ese manillar de 600 euros primero que haces un estudio con una potencia de manillar normal de aluminio que te puede gastar 80 euros lo pruebas y luego te compras el que necesites vale en este caso el periodista y grabador que soy yo estoy de acuerdo para cada modas en cuanto al tema de la longitud de biela fernando que tiene 175 siempre lleva 175 pero tras unas charlas con algunos estudios con algunos biomecánicos sí pues parece ser que debe ser mejor ya no viene un poquito más corta tirando a 172 y medio 170 si no rubén tú que puedes decir al respecto del tema de la tendencia llevar bien las más cortas con la biela más corta al final lo que te permite es tener una mayor cadencia cuando todo lo parametrizas algo que a nosotros nos gusta mucho ver en la pantalla es varios vatios es el torque que estás aplicando digamos el par motor que tú haces por la cadencia una vida más corta te permite llevar más cadencia y te permite llevar un par motor más bajo un torque menor entonces la fatiga muscular es mucho menor con una viola más corta pues activamente la viola larga tenía mucho sentido porque los desarrollos eran muy largos y se subía a base de fuerza ahora que se sube a base de cadencia es más habitual que la gente esté reduciendo hacia la vida más corta pues